bienvenidos a un nuevo vídeo y acompáñenme en la segunda parte del blog de argentina terminaron los días en mariloche y tocó conocer buenos aires coincidentemente el año pasado por año nuevo lo pasé aquí con mis papás y con gonchi no pudimos viajar con mis abuelos en ese entonces a bariloche porque mi abuelo lo operaron de la vista la revisoria tuvo ahí un accidente con la córnea así que este viaje de bariloche por año no en 2024 en realidad iba a ser para el 2023 pero por cosas de la vida se pasó este año es la segunda vez que estoy en buenos aires pero esta vez también con mis abuelos viajamos literalmente todo el día y llegamos recién en la tarde a buenos aires mi hermano y nae se fueron ya a lima porque tenían que trabajar pero nosotros nos quedamos unos días más en la ciudad para poder conocerlo un poco más a fondo nos estábamos hospedando por puerto madero así que lo salimos por la tarde para recorrer un poco y aprovechamos en ir a cenar a las lilas que es un restaurante de carnes estaba muy rico pero creo que hay mejores restaurantes de carnes en argentina igual la atención no me encantó pero eso ya de repente será para un vídeo más detallado mis abuelos se fueron en taxi nosotros nos regresamos caminando para aprovechar esta vista que es hermosa por la noche el primer día en buenos aires nos levantamos y encontramos a una mariposa nos estábamos quedando en un airbnb que como les dije está en puerto madero y felizmente incluía el desayuno en una cafetería que estaba a dos edificios del costado la cafetería se llamaba brote y teníamos como huésped del edificio cuatro opciones de desayuno elegir buenos días miren esta vista estos últimos días vamos a estar en buenos aires aprovechando y conocido un poco la ciudad el viaje inicialmente en mariloche porque era el aniversario de mis abuelos el 2 de enero entonces ellos querían conocer y bueno mi hermano ya tenía que regresar a trabajar este regreso justo ayer ven y bueno vamos a estar acá hasta el 7 de enero y después nos vamos a regresar a lima pero queríamos aprovechar estos días en poder conocer un poco la ciudad coincidentemente el año pasado estuvimos acá por año nuevo así que vamos a aprovechar en conocer los lugares que no conocimos mis abuelos no vienen hace un montón de tiempo la última vez que vinieron acá Argentina fue hace muchos años y se acuerdan de algunas cosas pero obviamente quieren regresar para ver cómo ha cambiado un poco la ciudad entonces vamos a ir a los lugares más turísticos como caminito el centro de la ciudad etcétera ayer en verdad llegamos al airbnb un poco tarde como a eso de las 4 o 5 de la tarde dejamos acá todas las cosas y después nos fuimos a puerto madero porque nuestro airbnb está justo en puerto madero entonces este aprovechamos en recorrer un poco acá por la ciudad por la zona y recién como almorzamos cenamos a eso de las 10 de la noche porque estuvimos esperando un restaurante al que queríamos ir la última vez que vinimos hace un año con mis papás y con con chi se llama las lilas era de carnes y bueno pudimos conseguir un espacio porque acá casi todo se maneja con reserva entonces tuvimos que esperar bastante nos atendieron súper tarde no me gustó mucho la experiencia pero ya luego les contaré miren la vista esta es la entrada miren ahí estoy yo por la parte de acá tenemos el comedor una sala bastante amplia esta es la terraza miren es linda y justo está haciendo bastante calor y ya para casa en las habitaciones este es el primer baño una habitación con clóset y todo después permiso por este lado está durmiendo un chico un poco desordenado no mientas no mientas bueno tiene todos los cuerdos tienen tele y miren la vista por acá justo donde nos estamos quedando hay piscinas miren bueno tenemos que ir más tarde más tarde vamos pues miren hay dos piscinas y por aquí está la habitación principal miren el baño este tiene un clóset gigante y la cama esto ajustó la terraza me olvidé mostrarles esta parte está acá este mi closet y acá hay una cocina están lavando la ropa y bueno eso va a la entrada ya luego salimos hacia el centro queríamos ver un poco las tiendas conocer un poco más la ciudad aprovechamos en ir a una tienda que fuimos justo el año pasado que era de cuero venden zapatos carteras mochilas casacas en verdad cosas preciosas yo me compré una cartera y esta vez mis abuelos querían conocerla y comprar algunas cosas ahí se fue la luz justo cuando mi mamá se está aprendiendo esta casa abuela ya no vamos a poder comprarte porque se fue la luz llevamos dos horas creo que en esta tienda no sé por qué mi mamá y mi abuela son muy malas compradoras por así decirlo porque se prueban las cosas tres veces tienen todos los colores yo si soy alto que veo algo que me gusta me lo pruebo si es que me gusta el video si es que no no vivo mi mamá y mi abuela se demoran horas comprando no es broma así que nos quedamos bastante tiempo en esta tienda no sé en qué momento me compré estos lentes siento que parezco una mosca vinimos al ateneo es un teatro que se volvió librería esta no es la parte principal yo vine el año pasado aquí tiene un poco de todo vinimos porque estábamos justo en las simas de por aquí de por la calle y el baño es gratuito entonces pueden entrar y aparte pueden aprovechar en ver libros miren acá hay discos música y también hay una cafetería donde pueden consumir esta nos la recomendaron por las media luna en el lugar donde fuimos a comprar zapatos y nos dijo que en brios flore venden unas medias lunas muy ricas así que estamos con ganas de probarlas pero justo vamos a ir a un centro comercial que también tiene la misma tienda así que vamos a comerla más para ir miren estamos en este restaurante que está desde 1820 está vacío encontramos uno antes de llegar a galería específico porque ya nos moríamos de hambre milanesa por aquí milanesa por aquí ¿qué es esto? ¿estás pido de platos? si ¿qué pasta hay que escogí? a la buenos aires mentiras, ¿a qué inventar? y esto es pescado ¿no? me arrulusa con papa frita estoy acá al medio para comer un chiquete pero vamos a pasar se ven espectaculares no podía faltar mi café pedimos mi abuela, yo y Gonchi tatita por la tarde fuimos a conocer galerías pacífico que es un centro comercial que tiene un techo increíble pintado y aprovechamos en tomar lonche luego de recorrer un poco más la ciudad ya nos regresamos al hotel era momento de descansar así que estuvimos por la tarde ahí y en la noche salimos a cenar en un restaurante también por Puerto Madero que tenía una vista hermosa y no saben que justo hay una plaga de San Cubos no dimensionan la cantidad de San Cubos que había el viernes iniciamos el día tomando un buen desayuno y después nos fuimos directo a Caminito Caminito es una de las partes más conocidas de Buenos Aires donde se toma la típica foto de tango donde hay unas calles súper lindas y en verdad hay muchos turistas por ahí en realidad queríamos ir el día de ayer, jueves pero había sol así que dijimos ya mañana que de repente va a haber menos sol y ese día estaba peor creo no saben el calor que hacía después de eso nos fuimos directo a un outlet que mi papá quería conocer vi en varias tiendas pero siento que ahora a comparación de hace un año los precios han subido un poco como que ya no conviene tanto gracias luego de las compras aprovechamos en almorzar cenar porque era un poco tarde y nos fuimos directo a un julio para ver si es que podíamos encontrar algún sitio ese es uno de los mejores restaurantes del mundo entonces ya se imaginarán todo el hype que tiene entonces para lleno aunque dicen que es más turístico pero en verdad a mí hace un año que fui me encantó la carne o sea me encantó me fascinó me pareció buenísimo las empanadas también espectaculares y bueno estuvimos esperando bastante tiempo para que nos den la mesa a la hora de cenar este es el tartar de tomate y la ensalada ojo en don julio paran entre la hora de almuerzo y la hora de la cena entonces hay un tiempo en donde no atienden y alistan como para los que van a atender después en la tarde entonces estuvimos esperando bastante tiempo les muestro un poco como es que se da el restaurante hay mesas en la parte de afuera y adentro y les recomiendo que vayan adentro porque en la parte de afuera no saben el calor que hacía me estaba zancochando siento que no disfruté tanto la comida porque hacía mucho calor el sábado en la madrugada tuvimos un accidente con mi abuelo en verdad fue un susto bastante grande mi abuelo se puso un poco mal, se descompensó y a raíz de eso terminamos en la clínica luego en Lima la red historia, eso se los conté por mi canal de difusión en Instagram pero ya a raíz de eso en verdad el viaje no fue igual porque estábamos bastante preocupados por él entonces no hicimos mucho la verdad pero luego le susto fuimos a conocer a Talaya un taxista nos dijo que era la mejor medialuna de Buenos Aires así que fuimos a probarla y a llevarla a mis abuelos que justo sabían que aún en el hospedaje y me sacan las dulces ala que ricas se ven muy ricas bueno en realidad esto fue un poco después de haber estado buscando unos equipos médicos para mi abuelo porque bueno las cosas se complicaron pero después de eso ya nos relajamos un poquito más porque lo vimos mejor y también aprovechamos en ir a conocer un café súper conocido quedaba en San Nicolás y no saben la variedad de postres que había era una locura fue como ir a tomar un brunch en realidad y ahí pueden ver un poco de los espacios miren esta variedad la variedad miren esas medias lunas también había visto que se comían más antes y acá tenemos unas postres y miren esos alfajores ese es el coco, el maiceno miren 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 como nos regresamos al día siguiente por la tarde querían aprovechar y hacer algunas compras de vinos así que yo estoy ahí esperando y ya luego compramos el almuerzo para llevarle a mis abuelos fuimos con ellos almorzamos en el depa donde nos estábamos quedando y ya después mis papás se fueron a hacer unas cosas Gonchi y yo nos fuimos a entrenar y en la noche nos pusimos a ver unas pelis con mi abuelo estábamos en modo tranqui porque como les digo mi abuelo no estaba muy bien entonces estábamos básicamente acompañándolo y ya por la noche aprovechamos en salir un rato a cenar y fuimos a Michelangelo no logramos separar las entradas que era para el show de tango pero igual aprovechamos en conocer el restaurante que era súper bonito también vendían carnes, pastas, un poco de todo pero definitivamente si es que van vayan a la parte del show de tango me imagino que vale más la pena porque en verdad en la zona donde nosotros estábamos no había nadie todos habían ido el show y dicen que es bastante bueno ah ese es paparrile con piquito vamos a ver si el sabor está el perfume está perfecto si el perfume está perfecto ya estoy hablando como argentino también ya ya el domingo por la mañana aprovechamos en hacer todas las maletas porque no habíamos hecho absolutamente nada y salimos a tomar un brunch rápido también por Puerto Madero y como teníamos que dejar el depa a eso de las 2 de la tarde después de eso volamos, bajamos las maletas y pedimos los taxis hacia el aeropuerto justo nos agarró la lluvia y el vuelo se retrasó así que dio tiempo de almorzar a cenar terminamos cenando como a las 6 de la tarde no saben la cantidad de personas que habían y eso fue todo por este vlog ahí luego van a poder estar viendo el reencuentro con Ramonchita que fue hermoso pero espero que les haya gustado este vlog y estén atentos al siguiente que el próximo estarán viendo mi semana cumpleaños les mando un beso y nos vemos en el siguiente bye 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 bye